Como nosotros que estamos en los mercados, porque somos mayoristas y que distribuimos a los otros mercados. La gente que estaba trayendo el contrabando estuvo metiendo en todos los mercados de cebolla, andaban vendiendo los que vivían pepitos, cenazos, y esto se metió prácticamente al sur. En el canal en Campos se han reportado más de 2.000 quintales todavía. El día de ayer anduve por aquella zona comprando, y ellos mismos también decían que nadie se ha aparecido en estos últimos días, pero tiene lógica, el contrabando afectó lo que es el nivel comercial, y esto vino a afectar definitivamente a los productores, ya que quién va a querer ir a comprar cuando los mercados están abastecidos y a quién le va a vender. Y eso que ha habido un poquito más de movimiento, y tal vez pensamos que en los próximos días el producto pueda volver a pegar otra alza, debido a que realmente en el campo no hay grandes campeones.